Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la Tito Cocina, a Feliz en la Cocina. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arroz a lo pobre. Arroz a lo pobre que se le llamaba antes. O sea que es un arroz muy sencillo, muy sencillo, que se hacía antes cuando no había, pues en casa, ni carne, ni pollo, ni nada. Ah, para cuando no hay carne, o sea que es un arroz vegano. Hoy en día sería la cocina moderna y antes lo hacían cuando no tenían carne. ¿Qué os parece? Pues resucitemos una de esas recetas que hoy se llamaría receta vegana. Muy bien, vale. Vale, veo que aquí, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos agua y arroz, cantidad de agua, doble de arroz, ¿no? Bueno, nosotros hemos puesto tres tazas de arroz y seis de agua, perfecto. Un pimiento morrón partido a trocitos, el aceite para sofreír, cebollita bien picadita, unos ajos, pimentón y sal y pimienta. Sal y pimienta. Que era un clásico antes en todo. Ah, y un clavo. Y un clavo. Que lo tenía yo por ahí, aquí. ¿Cómo lo quieres? ¿De punta? Ah, de esas. ¿Eh? Bueno, ahora no lo hago. Un clavo, perfecto. Que bien huele el clavo. Bueno, habría que discutirlo eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer, claro, es encender el fuego. Las manos ya no las hemos lavado. O sea, ahí lavándonos, viniendo, ya están lavadas. ¿Eh? Ahora, primero que tenemos que hacer. Vale, primero lo tenemos que hacer por lo que he visto, porque recordad que esta sí que es una cosa que tenemos en el libro de la cocina, es no explotar. Lo primero que hay que hacer es no explotar. Ah, y ponemos el agua. Ponemos el agua. ¿Vale? Estamos haciendo... Cuando el agua está calentita, ponemos un poquito de sal. Esto es nuevo para mí. Y cuando el agua está calentita, lo ponemos en el agua. Vale, esta es una receta que sí que tenemos en el libro de mi abuela, la cocina y yo. Sí. Y por lo que veo, primero tenemos que hacer un arroz blanco. Claro, un arroz blanco. Y antes de que se termine de hacer, le vamos a poner el pimiento. Muy bien. Y vamos a terminar de hacer el arroz entonces, entonces el pimiento se cocerá junto con el arroz. Muy bien. Luego lo retiraremos una vez hecho y en una sartén haremos un sofrito con cebolla, ajo, pimentón, pimienta, con todos los ingredientes que faltan. Y lo juntaremos. Lo juntaremos, lo tendremos un momento. Vale, unas vueltecitas, ¿vale? Un reahogo. Que se case todo. Y listo. Y listo, y a comer. Vale, arroz pobre vegano. Atención. Vale, a ver, entonces, a ver, yo nunca he hecho así el arroz, tengo que decirlo. Yo tengo una manera de hacer el arroz. Que primero lo sofríes. Primero lo sofrío. Pero este es así. El sofrito va después. Porque si tú sofríes aquí el arroz, luego sofríes lo otro, lo que te vas a hacer es doble de aceite. Vale, vale, vale. Interesante. Nunca había hecho el arroz así. O sea, que aquí es el arroz pobre. Jamás en mi vida había hecho el arroz así. Ahora, cuando... O sea, que esperamos a que hierva el agua y... Este arroz, normalmente, si lo haces así, también se llama arroz de enfermo. ¿Ah, sí? Arroz de enfermo, sí. Porque cuando una persona está mal de la tripa, está enferma de la tripa, se hace un arroz blanco simple y sencillo. O sea, arroz blanco hervido. Yo recuerdo de pequeño que me lo habéis hecho alguna vez. Y la verdad es que está bueno. O sea, está bueno, está bueno. Bueno, es un arroz así como más espastoso. Como ya está... Ajá. Vamos a acercarnos. ¿Veis las burbujitas ya? Sí. ¿Eh? Se ven las burbujitas. Perfecto. Ya calentito, pues ya nos vamos poniendo el arroz. Muy bien, recordad que estáis en un vídeo 360. O sea, que podéis manejar la cámara a vuestro antojo y hacer zoom y ver todo a nuestro alrededor. Arroz, pobre, verano y arroz de enfermo. Hemos aprendido dos ya. Que el nombre igual no es el más aceptado. Pero, vale. Os fijáis, en la cocina española no hay mucha tradición de limpiar el arroz. Ahora yo sé que hay una... está empezando a haber una costumbre. Sí. Que es limpiar el arroz tres veces porque dicen que le quita el arsénico. Le quita el almidón. Sí, al almidón está claro, pero lo importante es que parece ser que le quita... Que le quita las partes malas. Contaminaciones. Entonces, habría que empezar a lo mejor a modernizar ciertas recetas. Se lava mucho, mucho el arroz. Hay un arroz que ya venden lavado, que es el que usan los chinos, que también... Que este arroz, cuando vas a hacer con mezcla de sabores, pues no cogen el sabor. No se casan tan bien los sabores. Porque el arroz está ya deslagasado. Muy bien, muy bien, muy bien, a ver, entonces... Entonces ahora, muy bien, entonces estamos... ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? Porque... Bueno, hasta que esté... No tengo ni idea. Mientras, mientras, vamos a poner todo lo demás para freírlo. Porque aquí, por ejemplo, aquí vamos a freír la cebollita, los ajitos, todo lo demás. Y menos el pimiento que va a ir aquí dentro del momento. Vale, pues si quieres, voy sofriendo ya. Muy bien. Y cuando esté esto, te aviso. Pues mira... Vale. No, tranquilo. Ahora voy a coger el pimiento, que se va a poner dentro del momento. Vale. Para que se siga haciendo con el arroz. ¿De acuerdo? Sí, este sería el primer paso, realmente. Primer paso. Pimiento con el arroz. Aquí nos ha quedado un trocito bastante grande, que lo vamos a quitar. Se esconden, ¿verdad? Cuando vas cortando, se esconden. Sí, sí, mira. Se esconden dos. Se esconden. Sí, sí, se esconden. Esas cosas pasan. Pues ahora esto se deja. ¿Cuánto pimiento, realmente? Es un pimiento morrón. Pero grande, pequeño, dos. El pimiento morrón son esos que son gorditos. Son rojos, así gorditos. Muy bien. Chaparritos, chaparritos. Vale. Vale, pues ahora dejamos que se haga el arroz, como un arroz normal, ¿no? 10-15 minutos a fuego lento. Sí. Y nos vemos ahora. Cuando esté hecho el arroz, empezamos con el segundo paso. Vale. Hasta ahora. Hasta ahora. También podéis aprovechar y mientras se hace el arroz, sofreímos, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Sofreí. Bueno, se nos cuenta que aquí no hemos puesto nada. Ya, 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 ya. Y pensar que antes, claro, no tenían carne y hacían esto como para, ¿sabes? Para esto. Pero un dedito de aceite. Un dedito. Un dedito. Sí, un dedito. Un dedito de vaso. De vaso. Claro. Que cubra, que cubra. Le quitamos un poquito, pues si tú quieres. Quita un poquito, quítale un poquito. Que tenemos que... Así. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Esto ya está. Vale. Ahora, mientras se calienta el aceite, vamos como siempre a hacerle... Se lo hago yo, se lo hago yo. Se lo hago yo, hombre, que esto yo tengo aquí práctica. Arroz blanco me he hecho yo. Es más, no sé si tenemos la receta igual de arroz blanco en el canal, de mi arroz blanco. Y solo un día os lo haré. Porque una cosa no, pero el arroz blanco en principio lo tengo dominado. Vale. Muy bien. ¿Qué más? Ya tenemos los ajitos sofriendo. Ya tenemos los ajitos sofriendo. Cuando esté caliente el aceite, pondremos la cebollita. ¿Vale? Muy bien. Sofriremos la cebollita y pocos ingredientes más, porque ya está. Por lo que veo, lo demás ya son especias. Pimentón, pimienta, sal, clavo. O sea, arroz pobre. Es arroz pobre. Vegano, porque es muy fuerte. Claro, es arroz pobre. O sea, una receta vegana de, ¿quién le iba a decir? De nuestros antepasados. ¿Eh? Sí, señor. Porque esta receta ya tendrá sus cientos de años fácilmente. Muy, muchos años. O sea, nos podemos imaginar en las cocinas de los castillos casi. ¿Vale? Cuando estéis cocinando esto, recordad el olor. Bueno, de los castillos no. De alrededor de los castillos, que es donde estaban los pobres. ¿Vale? En los castillos estarían haciendo el filete ruso que también tenéis en el canal. ¿Eh? O corderos. O corderos. Sí, 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 sí. ¿Y se tiene de qué sitio, perrito? Bueno, hombre, nos pasemos. Sí, en la China o por ahí en aquella época, seguro, claro. En África. Ingredientes. Arroz, agua, pimiento, marrón fresco, dientes de ajo, cebolla, clavo, pimienta, pimienta. Cebolla, ¿vale? Para que se vayan haciendo los ajos con la cebolla, ¿vale? Perfecto. Esto es una cebolla. Ahora, en esta época, las ponemos las cebollas. Frescas. Tiernas. Tiernas, se llama. Cebolla tierna. Aquí se usa mucho. Es la época, además, están más buenas. Aquí hace tiempo que ya se usa cebolla tierna para casito. Para casito. No, no, pero ahora la cebollita no se usa. Pero cuando no está esta, cuando esta se va haciendo ya menos tierna, pues... Así que ahora hay que aprovechar esta cebollita esta, que está muy buena. Exacto. Muy importante comer de temporada. De temporada. Y de kilómetro cero. ¡Ay, si es posible! ¿Qué has echado? ¿Dónde? En el codo. ¿Qué tal? Pues que... ¿De tanto ratón? ¿De tanto ratón? ¿A dónde? ¿Tú tanto ratoneas? ¿El ratón se comió de gato? ¿El ratón de gato al ratón? ¿Ves? Mira qué colores más bonitos, ¿eh? En la cocina, qué colores. Como veréis, el arroz se está haciendo, ¿eh? No quiero coparlo. ¿Te vas a quemar de los cojones? ¿Vale? De narices, perdón. Y bueno, como siempre, mucho cuidado. ¿Veis que el palo está así? Porque ella lo está usando ahora, ¿vale? Sí. Pero siempre, todo para adentro. O para una o para otro. Con mucho cuidado, ¿vale? Como he visto que yo uso la izquierda. Es turda. Un saludo a todos los turdos. Sí, un saludo. Que hoy en día, diréis, no hay importancia. Pero antes... Pero antes... Ahora, gracias a Dios, son personas... Antes era pecado. Los consideran personas normales. Porque entonces nos consideraban prostitos hijos del demonio. ¿Qué te parece, eh? Por ser turos. ¿Qué te parece? Está muy lófito. Está muy lófito. Vale. Doramos la cebollita. Estas están dorando esa cebollita con los ajitos. Perfecto. Y ahora lo que haremos es que le echemos el clavo. Uno. Es que el clavo es muy herodoso. Pimienta. Un poco. Yo le voy a poner dos. No, no, no. No, no, no. Uno, 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 uno. ¿Uno? Uno, uno. A tu hijo no le gusta. A ver, déjame leer el clavo este. Ahí. Oye, va. Uno. Uno. Fíjate, uno no te da. Uno. ¿Cómo que no? Eh. Uno. Claro, porque era para ahorrar. Pues hay que ahorrar, hay que ahorrar. Ahí así ponen uno porque caro. Esto te era caro. Hombre, y nosotros, ¿eh qué? ¿Eh? Cuando lleguemos a un millón de subs, le dejaré ponernos. ¿Qué te parece? Bueno. Vale. De acuerdo. Ahora, un poco de pimienta. Pimentón. ¿Pimentón? La pimienta primero. El pimentón tiene que ser después porque se quema enseguida. Muy bien. ¿Pimienta? ¿Lo pongo yo? No, no. Vale. Deja me hacer un poco de ejercicio. Bien, 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 perfecto. Media cucharadita de pimienta. Unos espolvoreos, ¿no? Tampoco sin pasarse. Ponemos un poquito de sal. Un poquito de sal. Que aparatos más chulos, ¿eh? Te regaló tu hijo, ¿eh? ¿Verdad? Que me da una morada. ¿Eh? Bueno, pues esto ya, ya sabéis que... Pues nada, pues nada. Que hay que tener paciencia en la cocina. Muy bien. Y un buen sofrito hace la cocina que en la cocina sea más sabrosa. Bueno, perfecto. Pues vamos a esperar a que se acabe de dorar la cebolla y a que se acabe de hacer el arroz. Y nos vemos ya mismo. Mirad, como podéis ver... Habéis visto que ya está... La cebolita ya está dorada. ¿Por qué? Porque está dorada. Porque se hace transparente. ¿Veis? La cebolla. Se dora de color. Se cambia de color y de aspecto, ¿vale? Perfecto. Ya está. Ahora... Ahora vamos a poner... Pimentón. El pimentón. Vale. Y ya apagaríamos el fuego. Y ahora ya apagamos el fuego este. Perfecto. Damos unas vueltas. Damos una vuelta al pimentón. ¿A quién se le ocurrirá esto? Un día que... Ostras, no tengo carne. No tengo de nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues voy a usar lo que tenga, un arroz y a ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Y aquí estamos. Perfecto. Vale, ya tenemos el arroz. Ya tenemos el arroz. Espérate que me estoy quemando. No te quemes, por favor. Mucho cuidado en la cocina. Usar guantes, usar cosas. Es que aquí esto no tiene... No tiene, claro. Para poderlo poner al horno. Está ahí dentro. Sí, sí, sí. ¿Pero cogemos esto? Claro. Porque no sabe dónde está. Bueno. Para que no se nos vaya. Perfecto. Y ahora mezclaríamos, una vez está hecho el arroz y los pimientos, ya tenemos el sofrito. Todo. Mezclamos. ¿Eh? Mezclamos todo. Tienes que cogerlo con el otro lado, claro. Es que... Porque la azúcar... Igual tenían razón y erais del demonio. Mira. ¿Eh? ¿Qué concepto? Porque para la cámara no me da. Tienes que darle como de diestra. ¿Qué concepto de su madre? ¿Eh? No. ¿Qué concepto del demonio? Ya te digo yo que se equivocaban totalmente. Demonio, demonio. Al revés. Mal demonio tenía que ser yo. Y veía. Bueno. Bueno, ahora ya una vez... Ya hemos visto, ¿vale? Ahora mezclar. Entonces ya, ahora toca mezclar. ¿Eh? Muy bien, no te quemes. ¿Te quemas? ¿Lo hago yo? Bueno, no. Bueno, qué bien. Ahora hay que mezclarlo todo bien. Muy bien. Subir un poquito el fuego. Y acabar de eso, de mezclar sabores. De que se termine de hacer todo. ¿Veis que parece muy mal grudo? Pero no. Cuando se termina de hacer, con el esboz, que se mezclan ya todos los sabores. Que el aceite impregna también. ¿Eh? El aceite con el pimentón va impregnando. Es arroz pobre, los pobres no nos podemos quejar. Está muy castrado, pues te lo tomes. ¿Eh? ¿Veis como se va? Se va todo mezclando. Muy bien. Y al final acabamos un arroz vegano. O sea, una nueva receta que hemos incorporado al mundo vegano. Arroz pobre. A ver, poco a poco, a ver, se da un poquito más de fuego para que haga un elboz. ¿Eh? Oye, hazle la boca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto, ya va cogiendo color. ¿Ves? Ya va cogiendo color. Mmm. Sí, el olor muere muy bien. Si te gusta el pimentón, el pimiento y tal, muy bien. La verdad. Incluso si te gusta el picante, podrías añadirle un poco de pimentón picante. Y como ahora no estamos en la edad del pobre pobre, ¿cuándo puedes añadir lo que quieras? Hombre, claro. Un poquito de amor. 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 Pero no. Este es el arroz auténtico del pobre, ¿eh? Efectivamente. Este es el arroz que se hace para que en un sitio, para que en un momento, ¿eh? Sin necesidad de tener ningún tipo de carne. Y pocos ingredientes. Efectivamente. Pocos ingredientes, tanto de cantidad, ¿vale? Como de cantidad que le pones. Bueno, pues ahora ya. Sí, cuidado no te quemes. Ponemos al mínimo un segundo. Apagamos y dejamos reposar. 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 Pues diez minutos. Sí. Perfecto. Bueno. Pues ya lo hemos dejado reposar para que, ¿sabes? Se acabe de juntar y de hacer todo. Y ahora simplemente, pues emplatar. Que ya ves, no tiene ningún, ¿no? O sea, esta vez simplemente es servir porque ya está todo mezclado. Ya está, emplatado. ¡Ja! Y lo voy a probar, por supuesto. No te quemes. No quiero que nadie. Se nos envenené. Vamos a ver. Cojo pimientito. Mmm, cebollita la veo que está bien integrada. Consistencia perfecto. Ahí tenés el plato, ¿eh? Con su ajo medio. Para no pasar hambre. Muy bonito, exacto. ¿Eh? Exacto. Recordad que más vale llenar la tripa que no llenarla. Muy bien. Vamos a ver. Mmm. ¿Está bueno o qué? Sí. Es un plato que te tiene que gustar el pimiento y el pimentón. El ajo y la cebolla. Porque no tiene nada más. Entonces, predomina el pimiento y el pimentón. Si te gustan esas dos o tres cosas, te va a encantar. Mmm. Otra receta. Otra receta. En la Tito Familia. Muchas gracias, mamá. Te queremos. No olvidéis suscribiros. Sí. Y dejar un buen like. Dejar una buena nota. Uniros a la Tito Familia. Ya nos dios si os gusta. En los comentarios. Y que aprovechen. Bien. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Uniros a la Tito Familia. Uniros a la Tito Familia. On posterior bien. Chao. Uniros a la Tito kerana. Uniros a la Tito distracting. Uniros a la Tito moim. Uniros a la Tito.